Necesito, yo... ¿Me necesitas a mí? ¡Oh! ¡Órale! ¿Y está? Ya regresó el gordito. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Hijo de ninja! Estrellita del mar. ¿Gusta pasar a tomar una tacita de cabello? No será mucha molestia. No, pásale rápido. Vete, vámonos, vete. Espérate, nos estorba. No, espérate. Es Cipriano. ¡Qué guapo te ves con esa máscara azul! ¡Qué hermosa te ves de Santa Claus! No, soy Mama Claus. Bueno, Mama Claus. ¿Y qué andas haciendo? Para ver si quieres... Espérame tantito. Vine nada más a hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ya? Espérame tantito, si no me interrumpas. Espérame. Va a ser apenas la pregunta. No tienes que decir sí. Sí, acepto. No, espérate. Que venga la pregunta. Respétame, respétame. Aquí estoy. Respétame. La pregunta, la pregunta. Sí, la pregunta. Ra, ra, ra. ¿Cuántos kilos llevas? ¿Arriba o abajo? Arriba. Los mismos que tú. Entonces somos la pareja ideal. Vamos a pasar esta Navidad juntos. Espérame, 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 espérame. ¿Qué, qué, qué? ¿No puedes llegar aquí después de seis meses, siete meses? Mira. Vamos a pasar. Aquí está el cupido. ¿Ahí? Sí, ese es cupido. Dale. Ahí. ¿Tú eres escupido? Sí. Oh, sí. Espérame, espérame. Aquí yo tengo que defender al niñarín. ¿Tú no puedes llegar en seis meses? A ver. No, 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 fueron seis meses. Fue un año. Ah, fíjate, todavía peor. Tú un año te fuiste y luego llegas así. ¿Y qué? Llegas como Don Juan por tu casa. Sí. Engarrote, engarrote. Se ve ahí. ¿Qué pasará? ¿Logrará conquistar realmente el amor de Estrellita, el hijo del ninja? ¡Ninjarín! ¡Ninjarín! ¿Aceptará totalmente o habrá reto? ¿Habrá tiro aquí en escena? ¡Si le cambias!